Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale bueno Se acaba de incorporar a la serie Pero asisto la que se monta Emocionado por hacer los deportes Esto va a ser algo increíble Esto si Es una locura la verdad Yo nunca había llegado a un sitio Y con este recibimiento Pero vamos Y lo que llega por detrás Es que venía Pero hay dentro Que hay más de 5.000 mujeres Ahí dentro Dentro también Dentro hay muchísima gente ya Pues nada Pues voy adentro A ver porque Es increíble Bueno pues mucha suerte Y a disfrutar de la noche Y de la temporada Bueno Vale ¿Vas a dar vida A la historia o...? A la historia A la historia Y cuéntanos un poquito ¿Quién es la historia? ¿Qué va a ser en la serie? Pues bueno Pues nada Alex es un policía joven Tiene 28 años Siempre a la que me sabía Esta temporada Después de mucho tiempo Estando en el departamento De las instituciones Para ser su casaciente Y bueno Es un tío Con muchas ganas De demostrar Lo que vale Lo buen policía que es Algo que le causará Unos pequeños problemas Con Torres ¿No? Sí Básicamente Tiene un conflicto Con Torres De formas De hacer las cosas ¿No? En el fondo Es lo mismo Pero hay formas Y quizá bueno Yo creo que Él hace las cosas correctas Ahí al público Opinará Si es él O no es él Que las hace correctas Pero bueno Esto le va a llevar A algunos problemillas De adaptación Dentro del mundo De la comisaría En la búsqueda De rupe Y en la captura Hay diferentes formas De disfrutarlo Bueno pues Solo decirte Que no sé Si habrás visto Cómo funciona Sintetas La cantidad de fans Que mueve Impresionado La gente aquí Como está Lo que nos espera Ahí dentro Porque se promete Una noche mágica Mucha suerte Y a disfrutar De la noche Gracias La segunda temporada Ha sido la más esperada Sí ¿Qué nos espera? Uy Muchas emociones Y yo creo que Muchas sensaciones Que esperan la gente Y cambios En relaciones De personajes Bastante importantes Para la historia ¿Vas a conseguir Capturar al duque? A conseguir No solo al duque Voy a conseguir A Cortés Voy a conseguir A Morón A Cardona A Gelber Colorado Y a todos Y a todos los narcos Estos que están Llevándome de cabeza Yo tengo una pregunta ¿Qué le pasa A Torres En las manos? No Las manos no Es el estrés Se le sale Por los nervios Se le sale Se le sale Sudor Sudorización Tienen las manos Tienen las manos Perfectas Y muy bonitas Muchas gracias Bueno ¿Cómo decís eso? ¿Sabéis lo que se espera Ahí dentro? No No tengo ni idea Lo que hay dentro La verdad Pero bueno Si no lo que hay fuera Pues tiene que ser Muy que visto Entonces Se ha empezado a hacer ahora Esas cosas Con la serie de televisión Pero creo que es muy grande Es muy bueno el trabajo Que hacéis Y tiene mucho falta Muchas gracias Tenemos que seguir Ajustándote Yo creo que sí Mirad el retenimiento Que estáis teniendo Enseguida Bueno pues mucha suerte Y a disfrutar de la noche Pasarlo muy bien Muchas gracias Pero bueno Estamos Irán y vuelvo Estamos en directo Para que no nos guste Estamos con El inspector Acuesta Bueno ¿Cómo se generan De la nueva temporada? ¿Cómo se ha hecho De esta reunión Pues bueno La reunión es impresionante Muy emotiva Muy bonito Igual que nosotros En la vida Maravilloso Es fantástica Y bueno Las preguntas O sea De la segunda temporada Permitimos A pasarle En el grande Muchos temas Muerdas En el gran 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 Yo creo que Vemos como la La inspectora Se enamora de Torres O no Bueno ya vimos En el último Capítulo Que entrevista La licencia Llamarle Diego Que eso No se atreve Cualquiera No se atreve Cualquiera Pero bueno Hay muchos Que hay muchos Personas Que tienen que hacer ¿Qué piensáis A ver ahí dentro? ¿Qué os esperáis? Una locura Una locura Muchísima gente Nos han visto Que hay 5000 invitados Bueno Más familia Amigos Bueno Gracias a todos Y es un placer Estar aquí Muchísimas gracias Y espero Que lo disfrutéis mucho Y que os encante La segunda temporada Que lo estamos haciendo Con mucho cariño Vale Bueno pues muchas gracias Y mucha suerte Que tengáis una buena noche Que bueno Cinco meses después Nos volvemos a ver La sombra roja Guapísima Impresionante Muchas gracias ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a pasar en la segunda temporada? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno yo te puedo decir Que yo meleo los capítulos Y termino de leerlos Y parece que soy una espectadora Decida Y por favor el siguiente De verdad O sea que está Muy muy emocionante La segunda temporada Bueno me quito así Y no para No para No para Hemos visto que la vida Te ha dado un revés En el último capítulo Vimos como Jesús murió Y de O sea Estar se aplica La novedad de la Catalina ¿Qué va a pasar ahora? Bueno han pasado unos meses E intento Que las cosas vayan bien Pero la vida Me tiene guardada Todavía Unas cuantas sorpresas Y mi relación con Cata Todavía sigue complicada Durante algún tiempo Bueno no sé a dónde nos llevará Pero de momento Me cuesta perdonar A Tina le cuesta perdonar Es un problema Bueno en el amor Por lo menos Nos va a ir un poco mejor ¿No? Tampoco Tomás nos guarda Muchas sorpresas Muchas Fernando también Tiene un trabajo precioso Tiene un personaje Que bueno Nos va a dar una sorpresa Grande a todos Bueno y ya Que te veo guapísima ¿De quién es el diseñador El vestido? Pues a mí Me gusta la moda española Así que Me he puesto un vestido De lo que me voy Bueno pues muchísimas gracias Mucha suerte Enhorabuena por todo este éxito Y a disfrutar Muchas gracias Que disfrutéis Muchas gracias Bueno pues ya lo habéis visto No paran de llegar Los actores de la serie Me está diciendo A ver ¿Está Consuelo por aquí? ¿Dónde está? A ver Al novio Ah sí Bueno Tenemos a Guillén Cuervo por aquí Vamos a perder esta oportunidad Hola Fernando Hola mira Estamos en directo Para Telecinco.es Para Telecinco.es Sí Nos están viendo Milita internauta Hay que estar en Telecinco.es Hay que ser internauta Claro Que bueno pues Estamos otra vez En una sombra roja Otra vez Y además Estrenamos temporadas Siempre por delante Siempre en vanguardia Siempre Porque ahora nos están copiando Los estrenos En las cines Sí Pero oye Para hacer los deportes Para hacer los estrenos Para hacer los estrenos Las grandes estrellas de rojo Son las únicas que lo llenan Claro Claro Muy contento Muy contento Es una feita La temporada Que va a ser una caña Va a ser muy buena Sí Muy buena Sí Bueno acabamos de hablar Con Cuca Que se despida Tu novia en la serie Nos ha dicho Que tienes algunos secretillos Por ahí Que Tomás no va a ser Tan bueno como parece Claro Sí Tomás Pega un giro Muy sorprendente Y se ha convertido En un personaje Realmente estupendo Pero bueno Con muchas sorpresas Muchas sorpresas Me para muchas sorpresas Tomás Estamos despiando Ya que comiences Esa gran persona Esa persona Tan buena persona Que Tomás No era tan buena persona Ya veremos Lo que ocurre Pero es muy interesante Es muy interesante No lo podemos perder Bueno pues nada Que os esperáis Una enorme montada Disfrutar de la noche Ya Se ha llenado Yo tengo unas ganas De entrar Y seguir enganchados A verlos Que es buena La nueva tele Ya sabes Que ya va Las horas por ahí Además Colgamos los capítulos En mi tele Para que la gente Pueda Sí Una maravilla Una maravilla Vale pues muchas gracias Mucha suerte Bueno pues ya la vimos Antes de la última temporada Vimos que comiencen un final triste Porque regresas a tú No es muy triste Pero bueno Voy a contar con el apoyo De mucha gente De mis amigas De las supermenas Y poder salir adelante Vas a ser mamá En la serie Bueno yo no pienso adelantar Con decimientos ¿No? No puedo No puedo Bueno que Como esperamos Como vivimos este momento Que no se espera ahí dentro Contenta Súper emocionada Y la verdad que Muy agradecida Por ver toda esta gente aquí Súper fieles Y nada Muy nerviosa Guapísima De amarillo Nos hace una vuelta Así para que se vean Bueno Fantástica Espectacular ¿De quién es el diseñador? De hierro De hierro Fantástico Bueno pues muchas gracias Y mucha suerte Y adiós Nadie de la noche De hierro De aquí Y mucha suerte Y mucha suerte